y cuál es tu nombre corazón mi nombre es lugar está gracia blanco que es porque te pasó yo fui una de las agresoras las que le dieron con el cacho en la cabeza los policías pero porque ustedes fueron a reclamar nosotros fuimos a reclamar sobre la muerte de nason louis y ellos se revoltearon y me la ganó con un fusil y me dijeron que caíste la otra muchacha voy a ir más personas heridas y quiero que esto llegará red y que llegue a todos ellos porque quiero que caigan por eso lo que me dieron lo que me agredieron tú sabes cuáles fueron los policías y quiero que lleguemos a justicia mañana si dios quiere quiero que nos encontremos porque tú sabes el nombre de los policías no me sé el nombre nada pero lo veo y lo conozco eso ocurrió en el cuartel de cien fue de muestra médico que te dieron un punto nosotras estamos por tu nombre primero mi nombre es maria de cana morales tú eres familia prima de el nombre de él que se dice cómo lo mataron porque él estaba comprando un desayuno para su esposa y es que está embarazada ella la muchacha entonces él vio que estaba en la policía y salió bien no hay más y cuando ellos vieron que él caminó para el callejón le tiraron un pie cuando él cayó le dieron el otro ahí mismo en el corazón se dice se dice que fue confundido y dice que fue confundido pero eso no es así son ellos para salvarse porque él no es un delincuente él no es un delincuente por eso estamos los familiares reclamando que esta muerte no podían ellos hacerlas porque estamos dolidos a la familia y ese muchacho no puede estar así que no quede impune esa muerte y han agredido a nosotras nos ha agredido todos los policías mira mi tía también una señora mayor que le agredieron ellos gracias para tu nombre carmen háblame carmen cómo pasó todo dime que te agredieron mira ellos como dice ella estaba allá arriba iba a comprar el desayuno a la esposa que está embarazada y lo agarraron ahí como es huyeron todos todos huyeron y también es a eso que lo podían cansar y le disparan a un pie y no se conformó con dispararle un pie él le pedía que no lo mataron no me mate sí y le disparan y le disparan el pie entonces cogían le tiran en el mismo corazón un balazo y la hermana y la hermana cuando lo vio que les tiraron la hermana dijo la hermana la hermana dijo le voló encima el policía y el policía gozando gozando porque lo había matado criéndose porque lo había matado entonces yo lo que pide justicia y fuimos allá allá en el cuartel y allá no trataron como animales le dieron golpe si hasta cortar de cortar la prima mía a mí me dio un empujón que yo iba a caer de nalga era y me agarré de una camioneta que está bailado pero esa gente son abusadores